En el sector de la carrilera, mediante labores de patrullaje, se capturó a una persona de sexo masculino conocida en el sector con el alias de Manoloco, de 31 años de edad, quien minutos antes intentó hurtar las pertenencias a una mujer. La patrulla del cuadrante ubica a esta persona y al verificar los antecedentes, se pudo confirmar que actualmente se encuentra con prisión domiciliaria por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Esta persona es dejada ante la autoridad competente por el delito de fuga de presos. En audiencia, un juez le dictó medida de aseguramiento en un centro carcelario. En la unidad de cuidados intensivos del Hospital San José de Buga, Julián Camilo Bríñez Aguirre falleció a causa de las lesiones sufridas cuando rodó por un barranco mientras hacía un recorrido por la vereda Cerro Rico, el pasado viernes 10 de marzo. El joven, de 23 años de edad, contratista de Celsia, realizaba la lectura de medidores de energía eléctrico en este sector de la zona rural de Buga, por lo que después de su llamada de auxilio fue hallado y rescatado por el cuerpo de bomberos de Buga. En la noche del miércoles 15 de marzo se realizó una velatón para rogar por la salud del joven. Sin embargo, y pese a los esfuerzos para que Julián Camilo fuera trasladado a Cali, para atención especial, el joven no resistió y falleció a la madrugada de este jueves. De Julián Camilo se pudo conocer que era voluntario de la defensa civil y será recordado con gran aprecio por sus amigos y compañeros. En los Cisnes, barrio Gonzalo Echeverry, del municipio de Zarzal, el personal de la CIGIN realizó la inspección técnica al cadáver de José Donaldo Macela Ruiz, de 33 años de edad, el cual presenta heridas ocasionadas con arma de fuego. En el mismo hecho, por la trayectoria de los proyectiles resultó lesionado un joven de 17 años. El hecho se presentó en el momento en el que el oxiso se encontraba comprando unas arepas en vía pública y fue abordado por dos sujetos que le ocasionaron las heridas y huyeron del hogar posteriormente en motocicleta. Los móviles y los agresores son materia de investigación. En el asentamiento subnormal de Las Delicias, en el municipio de Alcalá, el personal CIGIN realizó la inspección técnica al cadáver de Julián Andrés Usma Agudelo, de 42 años, el cual presenta heridas ocasionadas con arma de fuego. Los móviles y los agresores son materia de investigación por parte de las autoridades. Por otra parte, en el asentamiento subnormal conocido como la Estación de Alcalá, el personal CIGIN realizó la inspección técnica al cadáver de Carlos Alberto Agudelo Ramírez, de 33 años, el cual presenta heridas ocasionadas con arma de fuego. En el mismo hecho y por trayectoria de los proyectiles, resultó lesionada una menor, hija de Loyot Ciso, la cual presenta heridas en la pierna izquierda. Los hechos se presentaron en el momento en que la víctima se encontraba en su lugar de residencia. Los móviles y los agresores están por establecerse. En el barrio Laureles del municipio de Anserma Nuevo, al interior de la residencia, el personal CIGIN realizó la inspección técnica al cadáver de Yoniel Alejandro Sánchez Castro, de 32 años, el cual presenta heridas ocasionadas con arma de fuego. Los móviles y los agresores están por establecerse.